En Cristo, resucitarán primero. En primer lugar, hemos estado hablando en dos veces anteriores, el domingo antepasado y el domingo próximo pasado, donde esta Escritura abarca el periodo, o sea, tres diferentes etapas. Quiero llamar la atención a aquellos que estudian las Escrituras. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, coma, con voz de arcángel, coma, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Claro que los seguidores del Señor Jesucristo están esperando la venida del Señor, y esperan que Él descienda. Debemos de ver nosotros que la Escritura nos habla exactamente cómo es que Él desciende. Dice que Él desciende con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Hablando la palabra que son tres diferentes cosas, y en esto podemos nosotros ver, y necesario de entender, qué son estas tres cosas. Dice primeramente, descenderá del cielo. Hablando del apóstol San Pablo, este gran misterio, porque aún dijo en versos anteriores, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio. Es un misterio, es una cosa que es misterio, es algo que está encubierto, algo que está oculto o escondido. Pero los misterios son para ser revelados, deben de ser dados a conocer, para que la humanidad, el cristianismo, sepa exactamente cómo se efectúa la venida del Señor. Dice que Él descenderá, pero primeramente dice con aclamación. Luego, la segunda cosa con voz de arcángel. La tercera cosa con trompeta de Dios. En primer lugar, vamos a considerar la frase, descenderá del cielo. Ya que nosotros, dice el verso 17, le encontramos en el aire. El Señor Jesucristo no baja a la tierra, no pone pie aquí en la tierra. A Él le encontramos en el aire. Recuerde una cosa, que todo lo que se enseña debe de ser escritural. Una cosa que me agrada bastante es que tenemos un tipo, o sea, un bosquejo, una sombra, para que así podamos ver nosotros la realidad de la cosa. Antes que usted pueda ver un retrato, primeramente hay una negativa, y luego esa se desarrolla, y luego ya presenta el retrato, para que usted pueda ver lo que estaba en el negativo. Así es la escritura. Si algo va a hacer Dios, si algo está por cumplir Dios en este tiempo, en este siglo XX, claro que debe de haber un bosquejo, porque no nos podemos ir a ciegas, a abrazar, a creer, a aceptar, a predicar una cosa que no tiene base, o fundamento, o raíz en la escritura. Porque sobre todas las cosas, no importa qué teología o ideología tenga el hombre, puede parecer muy hermosa y muy preciosa y muy atractiva y posible conquiste a seguidores. Pero si esa ideología o teología o enseñanza que el hombre presenta no está basada en las escrituras, totalmente basada, recuerde, tiene que ser de punta a fin, o de principio a fin, de punta a punta, tiene que ser totalmente, exactamente, completamente escritural. Y si no, recuerde, que tendrá una falla, y esa falla lo va a hacer fracasar al hombre. De manera que necesitamos de irnos a lo que ya Dios estableció. Porque Dios puso ejemplos, puso tipos, y nosotros debemos de irnos exactamente como está la sombra o el tipo. Y para poder entender cómo es que el Señor descenderá, es necesario irnos al viejo testamento y ver cómo es que Dios ha descendido, en otras ocasiones. Por ejemplo, hemos hablado del gran éxodo que aconteció en el tiempo cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. Aún tienen una preciosa, tremenda película, la cual se llama El Éxodo, El Gran Éxodo. Éxodo significa salida, partida, saliendo. Y cuando hubo un éxodo, de la manera que Dios efectuó ese éxodo, es muy precioso comprender y entender, para que así podamos nosotros saber qué clase de éxodo, y cómo es que Dios va a llevar a cabo el éxodo presente. Porque hoy presentemente, se está llevando a cabo un éxodo, y tiene que ser de la manera correcta, bíblicamente, para que nosotros seamos partícipes del éxodo correcto escritural. Ahora, encontramos que el Señor llamó a Abraham, ya sabemos que Dios lo llamó, le prometió que iba a bendecir a su simiente. Y aunque le prometió bendecir a su simiente, le advirtió que su simiente iba a ser extranjera y peregrina en tierra ajena. Cómo es que iba a ser oprimida por los extractores. Miramos nosotros cómo es que se vendió a José, y luego vino un hambre sobre toda la tierra, y por fin llegó Jacob, sus hijos, a residir o a radicar en Egipto. Cuando entraron ellos a Egipto, fueron recibidos con los brazos abiertos, porque José era un profeta, era un hombre de Dios, usado por Dios, el cual le había prevenido al rey faraón la gran hambre que venía sobre la tierra. Y cómo es que, por la sabiduría de Dios a través de José, cómo es que se almacenó suficiente alimento, para que Egipto llegase a ser el centro del alimento mundialmente. En todo el mundo había escasez de pan, excepto en Egipto. Y la causa que había abundancia de pan en Egipto es porque Dios tenía ahí a un hombre llamado José, el cual Dios lo había llamado como profeta. Y este hombre le advirtió a faraón cómo es que iban a venir siete años de hartura, y luego iban a venir siete años de escasez de hambre, y cómo es que iban a olvidar los años de hartura, porque cuando el hombre tiene hambre, olvida los tiempos buenos. Pero, le dijo José, almacena la comida, y luego cuando ya la gente no tenga comida en los siete años de hambre, les puede vender. Y faraón miró que estaba correcto y puso a José como el jefe del gobernador. Bueno, y por esa causa es que cuando entró Israel y sus hijos, su familia, fueron recibidos con brazos abiertos de parte de los egipcios, pero llegó el tiempo en que murió José. Y luego, realmente, llegó el tiempo en el cual se levantó un faraón que ya no conocía a José. O sea, se olvidaron de los bienes que ellos habían recibido por medio de José y los israelitas. Y miraron que el pueblo de Israel se iba multiplicando, iba creciendo, estaba poderoso y tremendo, y muy industrioso y lleno de la gracia de Dios. Y luego, entró la envidia, y por esa envidia los hicieron esclavos. Hasta que llegó el tiempo en que el clamor del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, llegó hasta los oídos de Dios. Y el trato mal que le daban a los israelitas llegó hasta los ojos de Dios. Miramos que en este tiempo ya había pasado el tiempo en que el mismo Moisés, habiendo nacido en Egipto, recuerde, cuando Moisés nació, ya eran esclavos, ya estaban bajo la aflicción. Eran el tiempo más duro de la era del pueblo hebreo. Y él tuvo que huir, porque sus hermanos no comprendieron que él era el hombre indicado para libertarnos. Claro, que tuvieron que rechazar a Moisés. Y el mismo pueblo de Israel rechazó a Moisés, y Moisés tuvo que huir. Llegó al desierto. Caminó, pensaron posible que su vida terminaría, pero la mano protectora de Dios estaba protegiendo a este vaso, porque Dios lo había escogido. Era un varón apropiado. Era un varón precioso, hermoso. Era un varón que había nacido dotado de las características para poder ser el vaso o el instrumento que Dios iba a usar para la liberación del pueblo de Israel. Y ellos, posible, pensaron que iba a morir, pero Moisés salió. Cuarenta años estuvo aparte o lejos de sus hermanos, los hebreos. Allá estuvo y por fin se casó. Se casó con una mujer llamada Séfora. Tuvo hijos. Y el suegro de Moisés fue Hetro. Pero un día, aproximadamente a los cuarenta años después de haber salido de Egipto, miró hacia la montaña y vio... Ustedes saben bien que lo que se llama la nube o la columna de juego es la misma cosa. Columna de nube o columna de juego. De día es una nube para proteger al pueblo de Dios y de noche era una columna de juego para alumbrar o aluzar o dar luz al pueblo de Dios. Pero en esta ocasión, a pleno día, se aparece la columna de juego para hacerse visible y ardía esta zarza, mas no la consumía. Y Moisés se acercó para ver qué era esta gran visión. Cuando se acercó, oyó la voz de Dios. Y le digo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú pisas es tierra santa. Ahí estaba el hombre temeroso. Tenía miedo de levantar su rostro, de ver a Dios. Pero realmente Dios mismo había descendido. Y fíjese usted. Le encontramos... Encontramos en la Escritura que Dios empieza a hablarle y le dice, He visto la aflicción y he oído su clamor. En otras palabras, a veces la gente que es cristiana está oprimida por todos rumbos, afligida, y cree que Dios no ve, que Dios está sordo. Pero Dios envía el socorro al tiempo apropiado. Y recuerda una cosa, que yo sé que el cristianismo está oprimido presentemente, casi asfixiado. Como que va a terminar su carrera cristiana. Pero recuerda una cosa, que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Tiene su oído atento al clamor de sus hijos. Y al tiempo apropiado habrá de nuevo un éxodo de este mundo perverso, contaminado y terrible. Y nos iremos a encontrar al Señor en el aire. Pero todo tiene un proceso y una manera correcta de hacerse. Le dice Dios a Moisés, He visto la aflicción y he oído su clamor. Verso 8 de Éxodo 3 dice, Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Fíjese usted, Dios diciendo, He descendido. Primera de Tesalonicenses dice, El Señor descenderá. Hablando, Pablo, en palabras proféticas, diciendo, El Señor descenderá. Vámonos al tipo entonces. Aquí dice Dios a Moisés, He descendido. Para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, Yo he bajado, yo he descendido, yo he venido para librar a mi pueblo, para sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra buena. Yo, Jehová, nadie más. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, Jehová, he descendido. Yo, Jehová, los voy a librar. Yo, Jehová, los voy a sacar. Pueden decir amén a la palabra de Dios, ahora fíjate, el verso 10, Ven por tanto ahora y enviarte, eh, a Faraón. Dios descendiendo a un profeta y usando el velo de carne de un profeta para ir a sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios descendiendo, Dios viniendo, bajando para libertar a su pueblo, pero cuando ya Dios va a sacar a su pueblo, ya va velado dentro del velo de carne de un profeta. Entonces, ese profeta va en el nombre de Jehová para libertar al pueblo de Israel. Y Malaquías 3, 6 dice, porque yo Jehová no me mudo. En otras palabras, Dios no cambia. Como Dios establece la cosa, siempre así opera de la misma manera. Dios es infinito y su primer decisión es perfecta. de manera que Él descendió, pero descendió a un profeta, le da el mensaje al profeta, le da la instrucción al profeta y entonces Dios va velado en la carne o en el velo de carne de un profeta para libertar a su pueblo. No Dios solo. Dios usando un vaso y siempre ha sido un profeta. Dice Pablo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nos pasamos a la escena a Egipto. Ya Moisés llega a Egipto. Llega con su hermano Aarón y ambos yendo a Faraón y haciendo señales, milagros y prodigios. Ahora, fíjese, hemos oído de cómo es que Moisés hizo grandes milagros y prodigios. Recuerde que Moisés le decía a Aarón lo quisiese y Aarón hacía lo que Moisés decía porque Dios respaldaba el mandato o las órdenes de Moisés. Y todo mundo religioso sabe esto, pero quiero que se fijen en una cosita. Que Dios le dio a los israelitas el mensaje de Éxodo. O sea, le dio el mensaje de salida y cuando lo hizo, lo hizo a través de Moisés. Dios le dijo hablar a toda la congregación. En otras palabras, dales el mensaje, dales el mensaje de alerta, de preparación. Le dijo, mira, viene a mí la noche un clamor, viene una mortandad, viene el tiempo de muerte, muerte literal en aquel tiempo. En ese tiempo es muerte primeramente espiritual y luego literal. Dice, mira, dale el mensaje al pueblo. Instruyelo correctamente y aquel que reciba el mensaje correctamente y lo lleve a cabo, lo efectúe, ese va a ser libre. Todo el que no haga caso al mensaje que tú le des, van a tener que perecer. En cada casa va a haber mortandad, en cada hogar va a haber clamor, en cada casa va a haber muerto, en cada casa el primogénito de esa casa, de ese hogar, va a terminar su vida. Le va a caer una enfermedad mortal y rápidamente van a morir todos los que no escuchen el mensaje que tú les vas a dar. De modo que tienen que prestar oído. Por eso es que he dicho que aclamación, Dios descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta. Aclamación es un grito, es un mensaje de urgencia, un mensaje para que el pueblo despierte del sueño en el cual se ha encontrado. Un mensaje de instrucción y le dice Moisés al pueblo, mira, aparten un cordero, ese cordero lo van a sacrificar y luego la carne tiene que ser asada al fuego. Tiene que tener panes sin levadura y hierbas amargas. Y después de que hayan sacrificado ustedes el cordero, tomen un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina. Cuando sacrificaron el cordero, la sangre cayó en una jofaina y ahí estaba guardada la sangre. Entonces se tomó el manojo de hisopo y se mojó en la sangre para poder untar el dintel y los dos postes, o sea, lo que nosotros acá en Arizona le llamamos el marco de una puerta. Usted sabe, tiene la parte de arriba y las partes del lado. Ese es el dintel y los dos postes. Y ahí se aplicó la sangre para que cuando la persona entrase dentro de esa casa entraba por debajo del dintel y a ambos lados un poste que estaban untados con sangre identificándolos a ellos con el sacrificio que ellos habían sacrificado a cabo de la instrucción que el profeta Moisés les había dado. Recuerden, tenían que hacer exactamente como Moisés les dijo. Y aconteció que a la mía noche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto excepto donde la sangre había sido aplicada. Ni un muerto porque estaban protegidos porque cuando bajó la ira de Dios la sangre ya había sido aplicada conforme el mensaje que Dios le había dado a Moisés. Miramos que salieron de Egipto aquellos que habían untado la sangre, aquellos que habían oído, aceptado y creído y aplicado el mensaje que Moisés les había dado. Salieron de Egipto pero rápidamente se encontraron ante el Mar Rojo y el pueblo o sea el ejército egipcio detrás de ellos para exterminarlos. Pero Jehová paró en seco el Mar Rojo. Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela. Tú alza tu vara y cuando él levantó o alzó su vara entonces la nariz de Dios dice la Biblia que con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas pararon de las corrientes los abismos se cuajaron en medio de la mar. Dios paró la mar pero usó a un profeta cuando alzó la mano y extendió su vara y para sacar a su pueblo Dios usó a un profeta de una tierra natural a una tierra natural. Hoy Dios tiene un éxodo de este mundo de esta tierra a la tierra de nuestros ensueños. Pero primeramente antes de salir de aquí tiene que haber un mensaje de preparación para que pueda haber un éxodo desde el pueblo porque viene destrucción y clamor en toda la tierra porque la Biblia dice en Apocalipsis 12-12 hay de los moradores de la tierra y del mar porque habrá un clamor por toda la tierra y por todo el mar. ¿Cuándo será esto? Dice la Biblia que es cuando los santos han vencido al diablo y ¿cómo podemos vencer al diablo si no tenemos las instrucciones y no tenemos la preparación dentro de nosotros? Y si no viene el mensaje para instruirnos tiene que ser a través de Dios descendiendo al nivel de un profeta dándole la instrucción al profeta y el profeta instruyendo a su pueblo. Gracias. 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 Gracias.